Estoy contigo y pensando en ella Y yo no quiero que eso me suceda Pero sus besos me dejaron huella Puedo por ir y volver con ella Solo una vez entero con Jeta Y que vivía una vida secreta Su nombre falso me dijo discreta Hermosa cara y linda silueta Una cerveza estuve en mi cabeza Cuando disfrutaba de su gran belleza Su amor impreinado está en mi camiseta Y algunos cabellos en la camioneta Vestido corto y su pelo ondulado Después le pagué por haber disfrutado Perdí la vergüenza y me acosté con esa Desperté mareado y contigo a mi lado Te he engañado y de veras siento que haya pasado Solo una vez entregó completa Y que vivía una vida secreta Su nombre falso me dijo discreta De hermosa cara y linda silueta Una cerveza estuve en mi cabeza Cuando disfrutaba de su gran belleza Su amor impreinado está en mi camiseta Y algunos cabellos en la camioneta Vestido corto y su pelo ondulado Después le pagué por haber disfrutado Perdí la vergüenza y me acosté con esa Desperté mareado y contigo a mi lado Te he engañado y de veras siento que haya pasado Te he engañado y no merezco estar aquí a tu lado Todas no merezco estar aquí a tu lado Gracias.